Y se va, y se va pa' Rocío, que se va, que se fue, y yo que ya la he calado, con camino también, y no por otro lado. Y se va, y se va. Y se va, y se va. Y se va, y se va, y se va, y se va. Y se va, y se va. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!